Música Hoy el rescate de Venezuela llegó para cambiar Barlovento y vamos a quedar plasmados en cada corazón y en cada cara Pero lo mejor es que cada una de esas caras también va a quedar plasmada en las caras de cada uno de nosotros Porque lo que estamos haciendo nosotros es histórico, no solamente en Barlovento sino en todo el país Hoy nosotros les podemos dar una mano de ayuda y hoy estoy segura que todos los que estamos acá Vamos a poder dormir en paz por todo el apoyo que estamos extendiendo y dándole actos a aquellas personas que nos necesitan Queremos que se ve más allá que esto sea cielo abierto, que la gente se sienta con una cliente, con un mejor servicio que pueda venir Entender que trabajamos con gente, gente que hoy a través de la situación país La necesidad más de todo es alguien que lo toque, alguien que le hable, alguien que pueda ver a los ojos y que tenga una respuesta satisfactoria Y de buena calidad Gracias a todos por estar aquí Gracias a los invitados, gracias a los participantes de los que han estado al frente de esta iniciativa Gracias a la invitada Kelly que nos motivó a venir hasta Tacarigua de la laguna Me duele mucho ver como el barrovento, como esta zona se ha venido a menos, que esta gente que está aquí hoy dando lugar para atender a Quimán, y ese es el mensaje de rescate de Venezuela. Esto es lo que en un país normal la gente debería ser atendida en un ambulatorio o un hospital. Eso hoy no pasa en Venezuela. Pero hoy, gracias a esta iniciativa, gracias al rescate de Venezuela, gracias a tanto voluntario, hoy esta gente que está haciendo esa cola ahí se va a ir, al menos con la barriga llena y con el alma llena también de esperanza de que se se puede desde los países. Y gracias a todos ustedes, gracias a toda la coalición de ayuda humanitaria que nos permite recibir tantos insumos para poder traer hoy a Tacaribua de la Laguna, aquí en Barlovento, esta iniciativa de rescate de Venezuela. Es todo más que ser una actividad de asistencia social, es una actividad de asistencia hacia toda la población venezolana. Sabemos que no es nada más aquí en Tacaribua de la Laguna, que el rescate de Venezuela se despliega a nivel nacional, sin embargo, es un pueblo que está totalmente en ese sentido y que hoy el rescate de Venezuela viene a brindar esa esperanza y ese cambio que nosotros estamos proclamando desde la Asamblea Nacional y desde el cambio que se va a dar en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!